Hola, hola, bienvenidos televidentes, soy Jadzai Croft y estoy de nuevo aquí jugando corazón de melón, derecho y reservados. Y pues, en resumen, andamos buscando el perro de la directora, el cual se había perdido. Nos llevamos bien con Castel durante un buen rato y conocimos a Jade, uno de los miembros del club. Y ya lo hice enfadar, o sea, no tomó ni 5 minutos y ya lo hice enfadar. Pero bueno, recibimos nuestro paquete, órale, 25 puntos de acción y 10 pesos. 5 puntos de acción gratis o extras más otros 5 pesos. Ah sí, ahí está. El signo de día de hoy es Capricorno y por lo tanto nos agregan 5 puntos de acción más y 5 pesos más a nuestra cuenta. ¿Qué? ¡Oh, o sea, qué chido! Y la verdad, qué alegría, porque ayer fue un día muy feo. Estuvo muy pesado, fue horrible. Se rompieron dos, este, del boulder de nuestra casa. Se rompieron las, estos, las mangueras que conectan al agua y que llevan el agua caliente adentro de la casa. Se rompieron y fue un show total, las tuvimos que cambiar. Y luego una de mis hermanas así bromeando dijo, jaja, pues de que íbamos a terminar hasta las 9 de la noche. Y lo dijo bromeando, ¿eh? Y al final sí se cumplió, terminamos como por esas horas y cuando llegué dije, no, hoy no, estoy encantada, bien molida. Pero hoy aprendimos a cambiar esas cosas. Lo que uno pasa, ¿no? Van a decir, ¿por qué no contratan a un experto? Porque tenemos muy mala suerte con sacando a estas personas que se encargan de esas cosas. Y pues mamá agarra y dice, no, 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 es mejor hacerlo uno mismo. Y la verdad es que sí, tiene razón en eso, en eso porque no gastas. Y además aprendes a hacer algo nuevo. Y además, este, pues, la verdad es mucho mejor porque uno lo coloca exactamente como uno quiere. Y luego no te andan con, porque así nos pasó con varias personas que nos construyeron varias partes de nuestra casa. De que no, es que así, así ya ni modo. Pero luego uno agarra y lo hace de otra manera y dice, ah, ¿cómo que así ni modo? Se podría hacer de otra manera, no nos anden cuenteando. Pero bueno, no estamos aquí a hablar de situaciones del hogar. Venimos a hablar de corazón de melón, de amor, de chicos guapos, etc. Así que, ahí le vamos. Bien, continúa el siguiente capítulo. El perro de la directora se ha escapado otra vez. Opción A, está exagerando. Es su perro, me extrañaría bastante que nosotros tuviéramos derecho a traer aquí animales. Opción B, ¿qué hago? Depende de mí, tengo que encontrar a su perro. No tengo derecho a decir nada. Opción C, sí, pero tampoco es una razón para tomarla así conmigo. La opción A, la verdad siento que no es. Porque dice bastante que nosotros tuviéramos derecho a traer, bueno, derecho a traer animales. Oigan, luego hay, y luego lo pasan mucho por internet y esas ondas, de que luego están los perros de servicio. Y las personas que necesitan a estos animales, ellos tienen su derecho de poder traerlos a la escuela porque ellos requieren esta atención especial. Así que yo creo que este señalamiento de la monita no creo que sea correcto. Teniendo en consideración este tipo de circunstancias. Y además, sí que tiene malo. En mi universidad había como un montón de animales, la verdad. Y no es que te los trajeramos, sino de que vivían ahí. Incluso antes de que construyeran la escuela en esa parte. Teníamos ardillas, muchas ardillas. Requeté un montón de ardillas, ardillas por doquier, o sea. Así como la canción, ¿Ardillas por a quién? ¿Ardillas por a quién? Así, había ardillas por doquier. Había también cuervos, había conejos. Porque como había un cierrito ahí cerquita, y al lado había como una granjita. Que es en donde había, al lado, estaba separado por una calle. Había una, donde había unas gallinas y unos perros y otras cosas. Y pues ahí venían los conejos. Una vez se les escapó una vaca y también estuvo en el patio de la escuela por un buen rato. También hubo caballos, también nos ha tocado ver caballos. Palomas, pero un montón de palomas. Una vez hicieron una escultura con este, con pegamento. Con pegamento y con este, con esta pegamento que hacen con harina. Y entonces, este, hicieron una escultura y al cabo de una semana esta escultura se cayó. Porque las palomas estuvieron rollendo todo. Y derribaron la escultura. Pero bueno, este, ya. Termino mi divulgación. Concentrados en este diálogo de Natani. Ok. Concentración. Concentración. Ok. Ok. Opción A no creo que sea buena. Opción B. ¿Y qué hago? Depende de mí. Tengo un potro superdo. Sí, pero no es razón para tomarla así conmigo. Creo que es B. Es una queja, pero no es tan agresivo. Y a Natani no le gusta mucho la agresividad. Chica, en el termómetro está ahorita así. Pero no regarla. Pues creo que será mejor. Si te encargó que encontrarás a su sitio, te recomiendo que lo hagas. A menos de que quieras terminar castigada. Oiga, por qué. Bueno, no tengo nada contra los perros. Pero aún así, buena suerte. Gracias, Natani. ¿Vieron eso? Se deslindó así. Buena suerte. Así que. Ay, lastimo que no tengo ayuda. Buena suerte. What the hell, Natani? Canijos. Canijos. Se deslindó totalmente de mi problema. Canijos. Ay, miren, aquí está el collar. Yay. Ya tenemos todos. Ya tenemos todas las cosas que solicitan. En el collar, la correa y el juguete. Ahora hay que buscar al perro. A ver, dónde estará, dónde estará, dónde estará. ¿Cómo que hoy está? No, 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 no. Eso me pasa. Pero nada, no, no. Ay, bueno. No, no. Oh, ya aparece. Ya aparece el pasillo principal. Hay que ver. Ah, nada. Sí, anda lentito. Algo en internet. Por cierto, no he preguntado de cuál raza es de tu perro. Debe ser Castiel. Porque él es... Sí, es Castiel. Chequen. Pero ya andamos en... Más o menos términos. Bueno, yo no me odia tanto como antes. Menos 25. Ahora es menos 5. Le doy igual. Pero bueno. Por cierto, no me ha preguntado cuál es la raza de tu perro. Un Beauceron. ¿Qué es un Beauceron? Espérame tantito, eh. Este... Ya lo chequeé, ¿eh? Miren. Estos son los Beaucerons que menciona Castiel. Están bonitos. Mírenlo nada más. Los busquen en Google, eh. No me vayan. Los busquen en Google. Este es el tipo de raza de perro del Castiel. Ah. Mírenlo. ¡Pumpey! ¡Pumpey! Ay, miren que hermosos. ¿Me recuerdo a un perro que tenía el Sirius? ¿Qué, qué, ya estaba viejito? Pobre cito. Y pues este Si Más o menos tienen la misma cara Dios Están preciosos Si Si Ah es uno de esos perros Ah no lo conozco Ah si son unos perros blancos Oh shit Se supone que sería la A Pero no se Y si digo que no los conozco Entonces a lo mejor No este Así como que no quiero seguir hablando con el O algo así Y si son blancos Claramente estos no son perros blancos Te voy a preguntar a Crucen dedos eh Uy ya saben que me da mucha tentación con el casquiel Me trauma El miedo Ok Ah 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 Me traumo Me traumo ¿Dónde está Kiki hablando de esto? Tengo un menos dos Ah Corrito en mi instituto No, no lo he visto Ah que le vamos a hacer Espero que no desea hacer su necesidad de plantas Ok Sobre todo no le hagas daño Pero si no puedes Si puedes no dudes Si pobre animal Empezamos a dejarlo de todas formas clave Uy hijo Ya recuperamos puntos con Jade Pero Pero Diminuimos En los cinco Con K-100 Ah Es imposible hablar con él Mi pequeña Mi pequeña Mi pequeña Ah Miren Es mi tía Encontramos a mi tía A ver ¿Qué te puedo dar? Creo que te guste Merci No me dio nada A lo mejor yo lo conseguí en la otra parte Así de damn it No encuentro a Seguro tienes un gato Seguro tienes un perro Voy a preguntarles ¿Tienes animales? Nah Me gustaría tener un gato Pero mi madre es alérgica Qué pena Los gatos son una monada La verdad es que sí A mí me gustan perros y gatos Y me gustan todos los animales del mundo Cabe aclarar Yo no tengo así de Ay soy de gatos Ay soy de perros No Los dos me encantan Yo tengo mi bebé Mi gato es una monada Les platicé la otra vez Que es una monada En el Grisly ese No es una monada Tengo mi bebé También tenemos unos perros Y ellos también son una monada preciosa Es para mi chichico Mi favorito Porque es bien adorable Y siempre hace el Ok No pasa nada Juego con los de mis vecinos O con los que encuentro Por la calle Tenía una amiga Que también hacía eso Juego con los de mis vecinos No hay problema Mi gato es ser bien amoroso Lo siento Luego cuando había ocasiones En las que me enfadaba mucho Venía mi gato Así va volando Ay que tienes Que tienes Que tienes Que tienes Bien hermoso Ah ¿Dónde está esa Kiki? Kiki Ven acá loca Kiki 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 Voy a ver si me tengo que comprar algo En No En el bazar No Entonces si tienes que encontrar No tomar Kiki 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 Nada Nada Por cierto ¿Por qué no te gustan los perros? No sé qué decir Son muy dependientes La mayoría son un poco Tintas Chequen Chequen El Kiki No le gustan los gatos Porque son unos desagradecidos Y a Este A Natani No le gustan los perros Porque son muy dependientes Y bobos Por cierto Eso fue Lo que también Dijo Este De que son dependientes Y bobos También creo que lo dijo Sebastian Del Black Este El Kurochistuy De Black Mother El mayor Dormo oscuro Que a las que les gusta mucho Esta temática victoriana Y mayordomo Y misterio Y esta zona Se los recomiendo muchísimo Aunque ya es bien popular Creo que ya todo el mundo sabe Quien es Este Black Butter O este El Kurochistuyi Y que el Sebastian Que es el demonio este Que se transforma en un mayordomo Que está al servicio de Siel Phantom Hive El Sebastian Tiene una extraña obsesión con los gatos Ya sean gatos domésticos O gatos grandes Y el mencionó En la primera temporada Cerca de De los perros Porque había un perro Que apareció Que no es del No es canónico Pero pues ahí Y mencionó eso De que no le gustaban los perros Porque eran muy Tontos Y dependientes Y esta buena ¿Qué onda? ¿Qué onda Nathaniel? También estoy Kurochistuyi Ja, 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 ja Ok Ok Mi barra Mi puntación perfecta De 100 Ahorita está Peligrando Ja, 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 ja Pero haremos Nuestro mejor esfuerzo Uff Ok Este No sé qué decir Somos de tenés Y la mayoría Son un poco tontos ¿No? Ok, opciona Pero son tan monos Sobre todo Los perros grandes Pero son tan monos Sobre todo Los perros chicos ¿Pero qué dice? Los perros No son tontos Para nada Comprenden muchas cosas Y les puedes enseñar Un montón Cualquiera de los dos O ven ¿Pero que los perros No son nada ¿Pero que los perros No son nada? En estos momentos Que no me puedo decidir Lo dejaré a la mano De ellos De ti Marín De doping Pero bueno No son nada No son nada No son nada Pero esta es una referencia Que ha sido ¿Sabrá que tiene un perro grande? Un manazo Un manazo Pero pequeñito Pero pica piedra dice así Daba daba du te sales tu Daba daba da te sales Ya Ok voy a poner ¡Au! Bueno no importa Me la bebía Ok Este Son los que los perros grandes Son los que más odio hasta algunos Me dan un poco de miedo Creo que Si saben que Castiel tiene Perro grande Espero Espero que Castiel no esté escuchando esto Y salga con su Voy a llevar mi perro A mi A mi escuelas Pero bueno, a Nathalie no le gustan los perros grandes Le dan miedo Estoy haciendo enfadar a todo el mundo el día de hoy ¡KEEKE! ¡KEEKE! ¡KEEKE, ven acá! ¡Hola, pequeñito! ¡Venga! ¡Venga! Mira, tengo tu juguete, tu collar y tu correa ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, KEEKE! ¡KEEKE! ¡Oh, no! ¡Me quedé sin puntos de acción! ¡Ya saben lo que significa! ¡Es hora de jugar! Ya hasta le puse una canción para cuando me voy a jugar ¡Oh, no ganaré nada! Para quien no sabe lo que ando cantando es una canción de RAND O se detuvo Pero igual, les voy a aumentar esta parte Obtuve un poquito, tres puntos de acción gratis Igual voy a jugar los otros En caso de que necesitemos puntos de acción Como en el caso de Amber Y como ya saben Estas partes del video se las voy a adelantar ¡Gané cinco puntos de acción! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver si podemos conseguir más ¡Gané cinco puntos de acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Mujalts, но con strain! Ponectaña dijo que se ha llevado la canción ¿Cómo es que? Sí, la conoce Perfecto, podría seguir a traerme en la caja de mía Ok, tengo que buscar a Iris Sí, sí Entonces he encontrado el perro Sí, sí Voy a ver a un chico A un chico de malinero No, ahora está con los planos Sí, deberías probar Sí, para pasar algo el tiempo con Javi Deberías haber cambiado valor Debería haber como... Mi llama Entró y entró en la A y la C Porque, que yo sepa Creo que el castillo Creo que cuando es esto Ah, voy ya No, no, otra vez También fue precipitada Y también este Ok Este, si digo Yo, yo en mi caso Personalmente yo diría Sí, sí, debería probar A lo mejor lo puedo decir así como Cotorreo Pero no sé si se lo tome muy bien Que digamos Ya perdí cinco puntos Así, ah, sí Debería probar Podría decir No, no seas una Una cosa Ni nada Ni nada Para que me voy a ir Con las plantitas Y si digo que sí Es para pasar tipo con Jed A lo mejor No le caería bien De que le esté intentando Dar celos O algo parecido Si ni siquiera No le llevamos bien Y si le pongo C Debería haber cambiado Valencia esto Entonces se quejaría De que Ay, no seas tan innecisa Y pues sí Ya, ni modo O algo así Siempre pienso Lo peor de él ¿Verdad? Es que La verdad Siempre que intento así de Ah, a lo mejor es este Como hace rato Ah, a lo mejor es este Menosín Tengo muy buena la suerte con él Es por eso que cada vez que estoy Discutiendo con él Me pongo así de Ay, ¿ahora con qué? Porque Mi lógica dice una cosa Pero Castiel Está en otra En otro mundo ajeno Dale, Lelo Está en otra dimensión Que no conozco Ah Ah The team Marín de Dófingo De tu cámara Que no peñó De mi güey De venga, venga Voy a darle No Ni Ah 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 Les digo Me han visto bien Ay, perdón No tiene nada de malo ¿Qué? ¿Qué? ¿Te viste como Te viste como Como rockero Pero eso no Significa que No te interese En las plantas? ¿Qué te pasa? Es imposible Este individuo Ay, pero Por las fans De Castiel Lo he de intentar Oh Ví a la directora Y parecía de buen humor Imagino que ya se encontraron Su perro ¿No? Sí, por fin Ahora ayudo a alguien Del club de jardinería ¡Ahora sí! Bueno Mi pequeña señal De que Hasta aquí Le vamos a dejar Aquí continuaremos Durante el capítulo Número 3 Nos quedamos En que Perdí En total Menos 10 puntos Con Castiel De menos 5 Menos 15 Pero bueno Perdí 10 puntos Con Nathaniel Porque me gustan Los perros grandes Demi Y pues Recuperamos Varios puntos Con Jade Ya Llegamos Como al 3 O 15 ¿Cuántos recuperamos Con Jade? Déjenme ver Chicos Es que Jade Nada más aparece Este capítulo Por eso lo tienen Apart 8 Antes teníamos Menos 2 O 3 Y ahora Tenemos 8 O sea que Pues Como unos 1 2 3 2 1 6 1 2 2 5 6 7 8 Recuperamos 12 puntos Con Jade En un solo capítulo Ok Perdemos puntos Con los demás Pero recuperamos Con Jade Ya bueno Es bueno Ahí está Como señalan Aquí Personaje disponible Únicamente En episodio 3 Si vas Al grupo De jardinería Jade Será tu Este Tu coqueteo Pero si vas Al club De Este Básquetbol Jade Será tu Coqueteo Así va La Deja Es especial No es Pero nada Pero Bueno Ya verán En el capítulo Cuando aparece Pero por el momento Será todo Muchas gracias Por verme Ahorita Se anda moviendo Mucho Mi twitter Así que Les recomiendo Que vayan A verlo Tiene tweets Ahí muy Muy random Por cierto Pero bueno Este Si les gustó El video Denle like No olviden Suscribirse Y también Este Vamos a continuar Con nuestras aventuras En la escuela De tweet A moris A ver Cómo recuperamos Los puntos Con este Nataniel Que ahorita Perdimos A ver si todavía Nos podemos Llevar bien Con Castiela Y a ver Si podemos Lograr algo Con Jade Y por el momento Sería todo Hasta el siguiente Episodio De compartan Luego Este video Con sus amigos Y Nos vemos Por ahí Saludos